Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley y Dovin Rosenthal para servirles. Hoy voy a hablar sobre el tema de Shabbat, pero vamos a hacer un pequeñito resumen, así muy, muy pequeñito, porque hemos tocado este tema y es muy extenso, pero nada más así para un conocimiento general. Bueno, conforme a la Torah, el mundo fue creado en seis días y el séptimo día Hashem descansó. Entonces, Dios creó los cielos y la tierra durante los seis primeros días. El séptimo día su obra estuvo completada y Hashem cesó de su tarea y crea el día del descanso. Desde entonces, ese día fue santificado y destinado al reposo. El pueblo de Israel fue el primero de la historia que dedicó un día semanal al descanso, en el que todos los hombres interrumpían su labor, incluidos los esclavos y hasta los animales. Además de constituir un derecho social de gran valor, este día tiene por objeto liberar al hombre de las preocupaciones materiales y todo lo que le preocupa así, la angustia, para dedicarlo a las necesidades del espíritu, fortalecerse, fortalecer los lazos familiares y estimular las relaciones del hombre con su prójimo y el hombre con su creador. El respetar el Shabbat expresa la fe del hombre en Dios. Es como si nosotros fuéramos testigos de todo lo que Hashem creó. El creador del mundo y el reconocimiento de que en este mundo material existen también elementos espirituales, profundos y valores importantes, elevadísimos, a los que este día es dedicado. La mitzvá de Shabbat incluyen dos elementos fundamentales. La mitzvá de descansar de todo trabajo y la prohibición de realizar todo trabajo. La mitzvá de descansar de todo trabajo es lo que brinda al Shabbat su aspecto familiar. La familia no sale a trabajar, sino que permanece en su hogar. Y todos los miembros de la familia asisten al Betagneset, al Shul, a la sinagoga para participar en la tefilá especial para las oraciones especiales y la lectura de la Torah y participan en la comida Shabbat y en el recibimiento de Shabbat, que es el Kabbalah Shabbat. Y bueno, tenemos la prohibición de realizar todo tipo de trabajo en la que otorga al Shabbat su aspecto importante y profundo. O sea, todo lo que te desvía del pensamiento de Shabbat está prohibido. Y todo lo que es un trabajo creativo está prohibido. Vamos a ver qué se considera trabajo. Trabajo se considera toda actividad que produce un objeto nuevo o es un trabajo creativo. Pero a veces hay cosas que nosotros parece que no producen nada, pero sin embargo es un trabajo. Vamos a ver como qué tipo, el cultivo, la siembra, el encendido de artefactos eléctricos, el encendido del fuego, el encendido del coche, por ejemplo, hasta cargar, de transportar de un lado al otro. Nuestros sabios enumeran 39 tareas fundamentales que les llamamos a Bot Melahá, como los trabajos que son los padres. Y estos están prohibidos en Shabbat, pero estos también se derivan en Tontot. Entonces, las 39 a Bot Melahá son como los padres y los Tontot son como los hijitos que se derivan del papá. Para conocer las leyes del Shabbat es necesario muchísimo estudio y profundizar en ese estudio. Durante todas las épocas, el Shabbat siempre representó el sello distintivo del pueblo judío. ¿Por qué? Porque el Shabbat es nuestra novia. Nosotros somos el pueblo y el Shabbat es la novia. Y se dijo, y se dijo, más de lo que los judíos cuidaron el Shabbat, el Shabbat cuidó al pueblo judío. O sea, que el Shabbat cuida a nosotros. Más que nosotros cuidemos al Shabbat, el Shabbat nos cuida a nosotros. Y prendemos nuestras velas de Shabbat, prendemos dos, porque está escrito, Shammol Vesajor. Cuidarás y recordarás el Shabbat para santificarlo. ¿Y cuáles son estas 39 a Bot Melahá? Nada más vamos a mencionarlas. La primera es, bueno, son 39 y vamos a irlas enumerando. Sembrar, todos sabemos perfectamente qué es sembrar, es todo aquello que ayuda a la planta. Está incluido en sembrar, por ejemplo, regar, fertilizar, podar, todo esto. Está prohibido. Y, por ejemplo, está prohibido comer en el jardín una fruta y luego tirar la semilla ahí. ¿Por qué puede germinar? La segunda es arar. Entonces, toda excavación realizada en la tierra está incluida en arar. Como si también todos los preparativos que uno le haga a la tierra está incluido al arar, como alisar un terreno o agujerarlo o así, eso está prohibido. Luego, la tercera es cosechar. Cualquier actividad que desencadene como consecuencia de una planta queda desconectada de su fuente de alimento es considerada a los efectos de trabajo de cosechar. Todo esto está prohibido. La cuatro es juntar la cosecha. No se puede, en Shabbat, juntar frutas y colocarlas en un recipiente o amontonarlas tampoco en algún lugar. Si se cayó una caja de fruta y se desparramó, no estará prohibido juntarla. Pero puede levantar una y comerla y luego levantar el resto. Luego, la cinco sería trillar. Trillar consiste en separar la cáscara del grano. O, por ejemplo, el exprimir jugo se incluye dentro de esta prohibición, ya que también consiste en separar la cáscara y la pulpa del jugo. Y, bueno, no me voy a adentrar en toda la explicación, porque cada una tiene muchísimos derivados y muchísimas explicaciones. Vamos a la seis, que es aventar. Aventar consiste en separar la cáscara del grano. Entonces, se aventaba y se soplaba para separarla. Entonces, la prohibición en la actualidad consistiría, por ejemplo, a la hora de comer cacahuates, por ejemplo, o maní, al soplar la cáscara y ir quitando los cacahuates de todas las cacaritas, ¿no? La siete, separar o tamizar. Bueno, separar viene también, este, viene del, sí, viene del separar y tamizar. En ambos casos, el trabajo consiste en separar lo bueno de lo malo. La diferencia entre ellos es que en el caso de separar, la acción es realizada directamente con la mano, mientras que en el caso de tamizar, esto es a través de algún instrumento. Entonces, ni una de las dos está, este, permitida. Por ejemplo, al momento de comer, nos está permitido comer lo bueno de lo malo, dejando lo que nos interesa comer en su lugar. Entonces, este, la ocho sería moler, que es la acción de triturar el grano con el objetivo de transformarlo en harina. Esto está incluido de, dentro de este trabajo, como rayar, triturar, cualquier vegetal, etcétera. Como, por ejemplo, picar una cebolla muy finamente, está prohibido, mientras que sí se puede cortar en trozos grandes, un poquito, sin, sin estar tan, tan, este, derechito, tan chiquitito. La nueve, dijimos que es, está con la siete, que es tamizar, que es más o menos igual, nada más que una es con un utensilio y la otra es manual. La acción de moler, bueno, dijimos que, sí, la acción de moler es triturar a los gusanos con el objetivo de transformarlo en harina. Está incluido, dentro de este trabajo, rayar, triturar cualquier vegetal, por ejemplo, picar una cebolla, ya lo habíamos dicho, chiquititito, chiquitito. La décima sería amasar, que consiste en unir harina a través de agua, transformando en una masa. Y al aplastarla, se hace una masa y, como por ejemplo, para hacer jalote, cosas así. Esto está totalmente prohibido. Entonces, sí, una sería, este, hacer la masa, una sería demoler y otra sería amasar. Entonces, serían ya dos, dos, este, prohibiciones ahí. Pero bueno, vamos a la, a la once, es hornear. Y la once incluye la asar, cocinar, friturar y, bueno, en un poco resumen, es cambiar el estado del comestible por medio del calor. O sea, por medio del calor está cambiando. Esto incluye agregar líquidos o sólidos, incluyendo condimentos, dentro de una olla, aunque esta haya sido retirada del fuego, ya que el calor aún se mantiene en la olla, todavía podría cocinar los elementos como por la lechuga, el té, porque son cosas que se, que se cocinan rapidísimo. Entonces, aunque no esté en el fuego y tú lo metes en el agua súper hirviendo, se va a terminar cocinando. Bueno, la doce es esquilar. Esquilar es quitar las fibras de cualquier ser vivo. Por ejemplo, el afeitarse, depilarse, cortarse el pelo, las uñas, son ramificaciones de esta prohibición. Esto, por ejemplo, es este, cortarle el pelo a un borrego o a un animalito. Pero, este, bueno, luego sigue la trece, que sería lavar la fibra. Está prohibido y se incluye lavar la ropa o cualquier tela. Incluso está prohibido solo remojarla o mojarla. La catorce sería peinar, peinar la fibra. Está permitido cepillarse el pelo siempre utilizando un cepillo blando, ya que la mayoría te arranca el pelo. Entonces, debe de ser un cepillo que no arranque. La quince sería teñir. Es fuera de la acción misma de teñir las fibras. Está prohibido también pintar cualquier superficie. Hilar es la dieciséis. Y esta consiste en unir las fibras o hilos y retorcerlos juntos. Por este motivo, está prohibido que una mujer se haga trenzas en el pelo o se deshaga las trenzas. En el caso de los varones, la prohibición alcanza el arreglo de los hilos del Chichí. Cuando se desarman en Shabbat, queremos corregirlos. La diecisiete sería armar la cadena en los telares, por ejemplo. Y también aquí entra la dieciocho y también entra la diecinueve, porque la diecisiete es armar la cadena en los telares. La dieciocho sería preparar la cadena para pasar la trenza. Y la diecinueve sería tejer. Y la veinte sería destejer. O sea, aquí se juntan las varias. Diecisiete sería armar la cadena en los telares. Dieciocho, preparar la cadena para pasar la trama. Diecinueve, tejer. Y la veinte, destejer, deshacer este tejido. O sea, fuera de la prohibición de preparar las telas o la maquinaria con las que se fabrica la tela, también está prohibido en Shabbat armar canastos de mimbre, deshacerlos, etcétera, etcétera. Luego sigue la veintiuno y la veintidós, que es anudar y desanudar. Fuera de la prohibición es obvia reatar y desatar nudos en Shabbat. Incluye también ajustar el nudo de los chichit cuando estos se desajustaron. Está permitido en Shabbat atarse los zapatos en forma tradicional, pero sin hacerlo doble nudo. La veintitrés y la veinticuatro sería coser y descoser. Se incluye en esta prohibición ajustar un nudo en los chichit cuando estos se desajustaron. Está permitido en Shabbat atarse los zapatos en forma tradicional, pero no podemos deshacerlo. Pero estábamos ya en coser y descoser, ¿verdad? Es la veintitrés y la veinticuatro. Se incluye en esta prohibición ajustar un hilo de una prenda que se corrió para dos superficies con pegamento. También está prohibido ya que este une también dos elementos. Por ejemplo, coser y descoser sería como pegar y despegar, ¿no? Si se pega o no se despega, si se ata o no se data. Entonces, la veinticinco sería cazar, cazar a los animales. Por ejemplo, cerrar un cajón en el que se encuentra un insecto, a menos que deje el espacio suficiente para que este pueda eventualmente escapar. Está permitido atrapar a un animal peligroso como sea una buíbora para evitar que este dañe y vaya a causar la muerte de alguien. En eso sí se está permitido. Acuérdense que podemos romper el Shabbat si es de vida o muerto. Veintiséis es faenar, que es matar a cualquier animal vivo. Incluye sacar un pez del agua ya que esto le causará la muerte y esto está prohibido. También rociar con productos que matan mosquitos o demás insectos también está prohibido porque al momento de rociar hacemos que se muera. También la veintisiete es descuerar, que incluye el desplumar una ave. La prohibición consiste en quitarle la piel de un animal. No obstante, está permitido quitarle la piel del pollo o el pescado en el momento de la comida, cuando estamos comiendo ahí sí. Luego sigue la veintiocho, que es curtir el cuero. La prohibición consiste incluso en el solo hecho de agregar químicos que cambian el estado de la piel del cuero. Al ser que uno de los productos básicos utilizados generalmente es el sodio, por ello está prohibido salarlo en Shabbat. Entonces, la veintinueve sería alisar el cuero. Consiste en darle al cuero una superficie más suave. Por ejemplo, no se puede lijar ninguna superficie. Por ejemplo, si colocamos una crema espesa sobre la piel, no nos estará permitido frotar el lugar. Por este mismo motivo, tampoco se puede utilizar el jabón en barra, ya que al lavar estaremos alisando la superficie de la barra del jabón. Por eso utilizamos jabones líquidos para bañarse o para limpiarse o para lavarse. Y tenemos que tener en cuenta, si te vas a bañar, que no vayas a exprimir, no vayas a hacer alguna prohibición con el agua caliente, etc. La treinta es marcar el cuero. Consiste en marcar la zona que deseamos luego de cortar. Está prohibido incluso marcar el papel o tela para saber a dónde cortar o escribir. Cortar el cuero es la treinta y uno. En la actualidad está prohibido, incluye cortar cuero, tela, papel o cualquier material a la medida de nosotros. Necesitamos, incluyendo, por ejemplo, cortar el papel higiénico para su uso. Debemos de cortarlo de anticipación con anterioridad o con algún cambio. La treinta y dos sería escribir y la treinta y tres sería borrar. Está prohibido, incluye escribir, dibujar, borrar partes del mismo Shabbat. En Shabbat incluso no debemos escribir sobre vidrios empañados o una torta galletita o letras grabadas o dibujadas. No deben ser cortadas. Lo mismo cuando abrimos un paquete o algún comestible debemos procurar de hacerlo en un sector que no contenga letras para no cortar las letras y borrarlas. La treinta y cuatro sería construir y la treinta y cinco sería destruir. Incluso agregar una construcción, ya sea tan solo un clavo o hacer un agujero en la pared, también se considera construir. Y por lo tanto está prohibido el Shabbat. Esa prohibición no solamente se aplica en las construcciones de inmuebles, sino que abarca también los inmuebles. Por este motivo, ajustar un tornillo en el barco o automóvil estaría prohibido. En el caso de que se haya arrojado el tornillo, el marco de un anteojo, de una mesa o de silla, no debemos ajustarlo sino una vez que finalice el Shabbat. Como esta prohibición incluye construir o destruir un techo en que tenemos prohibido, en Shabbat abrir un paraguas o tirar el techo del coche de un bebé, está prohibido. Luego, tenemos la treinta y siete que es apagar y encender fuego. O sea, la misma, pero uno es apagar y otro es encender. Todo fuego proveniente de combustible o electricidad está prohibido encender y apagar en Shabbat. En caso de incendio, existe el riesgo de que una vida esté en peligro. Debemos actuar igual que lo haríamos en un día de semana. Si existe solo peligro de pérdidas materiales, se puede evitar afuera de tal que alguien llame a los bomberos o a la policía si en algún caso está sucediendo algo. En caso de que se caiga la vela Shabbat sobre el mantel que cubre la mesa, se podría arrojar líquido sobre el mantel alrededor del fuego para evitar que se propague. Solo debemos evitar usar agua para no incurrir en el inciso de que pueda Hasbe Shalom propagarse más o apagarlo totalmente. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo hacer las cosas. Luego, sigue, bueno, en Yom Topsi nos está permitido prender un fuego de otro existente o aumentar una ya existente a los efectos de cocinar para este día. La 38 sería culminar un trabajo, que sería cualquier actividad que finaliza la concluye una tarea. Si una prenda, por ejemplo, un traje tiene un surcido generalmente en los bolsillos, para que el consumidor lo quite, esto estará prohibido, ya que con esta acción concluye la confección de la prenda. A un zapato a estrenar también le estará prohibido colocarse los cordones en Shabbat por primera vez. Lo mismo se aplica a cualquier prenda que lleva cordones. Y por último, sería cargar de un domicilio a otro. Existe, de acuerdo a la ley, cuatro dominios. Dominio privado, que pertenece a una persona y está acercado en su totalidad, con un cerco de un metro de altura aproximadamente, como mínimo. Hay muchas leyes al respecto de las aberturas. Dominio público, calles, avenidas y ferias. Carmelit, mares, desiertos, dormimos privados, de que no reúne las características mencionadas en el punto A y D. Nakom Patur, la Torah prohíbe transportar en Shabbat desde un domicilio privado a un domicilio público, o viceversa. También está prohibido transportar en la vía pública o carmelit más de cuatro pasos, dos metros aproximadamente. Si encontramos algún objeto en nuestro bolsillo al caminar por la calle en Shabbat, debemos arrojarlo, ni bien nos percatamos de ello. Debemos por ello cuidarnos de colocar objetos en nuestros bolsillos y justamente para evitar que eso suceda, debemos revisar nuestros bolsos antes de salir. No obstante, en Yom Tov está permitido cargar solamente los objetos que necesitamos para ese día. Y lo mismo sería para, en Yom Tov se puede cocinar y en Shabbat no se puede cocinar, ¿ok? Y tiene que ser de un fuego existente, esto se hace en Yom Tov. Y bueno, con esto me despido de nuestro resumen pequeño de Shabbat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!